Los precios del petróleo en Estados Unidos se ubicaron este martes en 1.65 dólares el barril, luego de pasar varias horas en menos 36,63 dólares tras una estrepitosa caída ocurrida el lunes operando en el nivel más bajo desde que el índice NIMICS abrió en 1983. Los contratos de futuros de petróleo a vencerse ahora en mayo repuntaron para el West Texas Intermediate, aunque todavía a un precio muy bajo. Todo esto como consecuencia de la baja demanda de gasolina y derivados del petróleo a producto de la pandemia de COVID-19. Pero a pesar de esta debacle en el mercado energético, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra muy optimista de la recuperación económica del país, asegurando que este es un buen momento para comprar petróleo ahora que desea aumentar en hasta 75 millones de barriles la reserva estratégica del país. Por otro lado, el mandatario aseguró que hay suficiente cantidad de kits de pruebas de coronavirus para avanzar a la primera fase de su plan de reapertura económica propuesto la semana pasada. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud advierte que de levantarse las restricciones que se han acordado en varios países del mundo podría ocurrir un resurgimiento de la enfermedad. Se estima que este martes el presidente Donald Trump mantenga una reunión telefónica con el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, esto para analizar las pautas de la vuelta a una nueva normalidad. Entre las más recientes medidas tomadas por la administración del presidente Donald Trump, el mandatario anunció la cancelación de la inmigración a Estados Unidos, aunque no dio detalles de cómo, de cuándo comenzará a entrar en vigencia esta medida, hasta cuándo durará y sobre todo a quiénes va a afectar. Por lo pronto, también el Pentágono extendió hasta junio la restricción de viajes a militares que estaban supuestas a vencer ahora en el mes de mayo. De acuerdo a la Universidad Johns Hopkins, se registran cerca de 788 mil casos de infectados de COVID-19 en el país y más de 42 mil personas han fallecido por la enfermedad. Desde Washington, con la Agenda Informativa del Día, soy Natalisa Las Guaytero, de La Voz de América.